Ayer se celebró la Maratón de Donación de Sangre en el Centro Social de Edenia, en la que se obtuvieron 12 nuevos donantes. Esta cita ayuda cada año a que los bancos de sangre aumenten, ya que siempre hay necesidad y este pequeño gesto puede salvar muchas vidas. Sabemos que tenemos necesidad de, no solamente de lo que es la sangre, sino de los concentrados de matillas, de todos los productos que se derivan de esa donación. El plasma, hay muchos componentes de la sangre que son muy importantes para el tratamiento habitual en los servicios médicos, claro. Y todo lo tenemos centralizado a través de Alicante, de manera que el Centro de Transfusión de Alicante es el que hace todo el estudio y hace todas las... lo que hace es recoger todos los espécimes y los va preparando según las necesidades que tenemos. Pues bueno, que es importantísimo este tipo de acciones por la importancia que tiene el ser donante de sangre, el donar sangre, por las vidas que salva, no por res más. O sea, no porque lo ponen un carnet o lo ponen después un refresco o una bebida, sino por la importancia que tiene y por las vidas que salva, ¿no? Y es importante pues que cada vegada la gente siga más consciente de eso y que cada vegada siguen más que vinguen a donar sangre. Los resultados de la donación fueron 118 personas presentadas, pero 106 son los que pudieron realizar la donación. Esta diferencia es debido a que siempre se realizan unas pruebas médicas y por diversos motivos algunas personas no pueden donar. Desde tvdenia.com recordamos que todos los meses en Denia se puede realizar donaciones de sangre en varios lugares de la ciudad, entre ellos Cruz Roja Denia. ¡Gracias! Gracias.